Gente que tal, aquí Brian, bueno aquí estamos en el Speedsever con este personaje Slayer En realidad ya tengo uno nivel 700 pero estuve pensándolo bien y ese personaje se va a ir a Midgar Yo pensaba mandarlo a Arcadia, pero este personaje que me voy a hacer este nuevo, que tiene 7 días de gold Algunas cosillas más que tengo para ir en el shop, voy a utilizarlo y lo voy a mandar a Arcadia ¿Por qué decidí esto? Porque en Midgar tengo ahí unos cuantos RTL con Punish y eso es lo que le quiero mostrar Qué es lo que puede hacer un Slayer nivel 700 con Punish y todo eso, ya más adelante cuando habiliten el tema de trasladar personajes Bueno, ahorita estamos con un Slayer nivel 1, voy a grabar todo este tema de hasta qué nivel llega Solo los 7 días, aquí estamos con un ave Slayer que lo conseguí sacando cuentas, varias cuentas y tirando lo que regalaba Así pude conseguir este set Lo otro es que tengo en esta cuenta 6 días de Conqueror Wings Había guardado del Speed pasado, también tengo 3 días del Weapon, de lo que es el Arcángel Así que vamos a utilizar esto, ya, en primer lugar vamos a utilizar las aletas Conqueror sí o sí desde el inicio Por el hecho de que los primeros levels se tienen que sacar el mayor nivel posible, ya, vamos a activarlo También tenemos un Talismán por acá, a ver, ¿dónde está el Talismán? A ver, aquí está, 3 días, igual, los primeros 3 días full niveles, ya, a ver, activamos todos los Volts, ahí vamos a quitarlos, vamos a ver cuántos Volts llego a tener A ver, a ver, a ver, a ver cuántos llegamos a tener, creo que 40, 40 claro, porque tenía 10 ahí, claro 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, ok, ok Acomodamos, exactamente tengo 42 Volts, que los voy a tener que utilizar sabiamente Eh, mayormente los Hot Spots se utilizan en los bolsitos Ya, para ver hasta qué nivel podemos llegar Ya, este, ojalá no tengamos ningún DC estos días Y sin más, vamos, vamos a empezar Bueno, como siempre, ustedes ya saben, tienen que votar el hotel que te dan de inicio de regalo Y activaremos también el Moon Especial que tiene el Slayer A ver, casi no, no, ok, ok, ya Ya estamos, acomodamos todo esto Y nos ponemos nuestro Mooncito A ver, ya estamos Ah, no, ok, Y, por favor, ya, Y Había entrado al Shop Bueno, activamos nuestro, nuestro Buff, que nos da gratis Oye, ¿qué pasó? Se nos la vio A ver, hola Ya estamos, ya estamos, ya estamos, creo Uy, disculpe gente, fue un pequeño lag que tuvimos Ya no, no se alarmen, fui yo Bueno, a ver, vamos a activar mejor una Una misión Para que siquiera nos dé un nivel que después lo vamos a reclamar A ver, ok, nos vamos por acá ¿Veis qué pasó? Se huyó Ah, no, 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 hay que cerrar todo, cerramos todo Listo, 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 listo Ahora sí Ya estamos, ya estamos Nos vamos A aliviar A ver hasta qué nivel podemos llegar En este primer episodio Bueno, yo quiero llegar hasta el nivel 50 Así o sí para irme a Atlantis Pero esto depende de cómo está el spot Y qué tiempo dura el video Yo quiero hacer 7 series de este video En estos 7 días de la semana En lo que va a llegar quizás haga más Pero vamos a ver, ¿no? Hasta cuánto llega Porque no quiero alargar tanto este episodio tampoco Pero lo que sí quiero hacer es paso a paso mostrarles Hasta qué nivel un Slayer puede llegar Recuerden que este personaje Es como un dele Que le vea muy rápido Muy rápido le vea Porque con mi otro personaje Llegué en 8 días Creo que 8 días O 9 días creo que llegué Sin contar lo de sí, claro que tuve, ¿no? Ahora vamos a buscar un spot por acá Creo que hay un spot de esqueletitos Uy, nos falta 287 todavía Nos pide un montón de agilidad también A su madre Bueno Me había olvidado de ese punto Que el tema del SC pide bastante agilidad ¿A dónde está el spot de las calaveritas? Que no lo encuentro A ver, a ver, a ver Sí creo que está por acá Aquí está, aquí está Hay un pata Pero creo que ya se va a ir Porque no creo que se quede mucho tiempo Así que nos quedamos también Vamos a activar el bot A ver Vamos a configurarlo Le damos click a todo Chequeamos todo Porque solamente queremos atacar con la espada Y solamente agarramos Y solamente agarramos No sé, no sé, no sé Ok, ok Imp, importantísimo El imp Porque nos va a ayudar En mapas Para Ustedes Ustedes están en un hotspot Gente Recuerden que ustedes tienen que hacer el máximo daño posible El máximo daño posible Matar lo más rápido que se pueda Para poder sacar la mejor experiencia Y así tener buenos niveles Esa es la diferencia de por qué hay gente que sube tan rápido de nivel Ya porque aprovecha todo el tema del daño de un personaje Justo por ese motivo también Y porque este personaje se veía Arcadia Le voy a hacer pull strange Bueno, no tanto Creo que lo voy a dejar en 800 strange O 600, ya veo Para ver cómo es un personaje sin punish Porque también hay que tener en cuenta eso En Midgard va a ser Cómo lo tenemos con punish Y en Arcadia sin punish Ya, a ver Ya tenemos el poder De Nertia Así que Uy, tan que me escriben A ver gente Uy, creo que tenemos un invitado Gente, les hablo en un toque Regreso Hola, hola Nye, 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 nye Jacinta, pene Nye, nye, nye Bueno, buenas con todos Angel, Brian Comentando ¿Cuál eres tú? Slayer for you? Juan, ¿cuál? No, no, yo estoy en ¿Cómo se llama? Sever Díaz ¿Dónde me dijiste? Cerro de 9 9, 9, 9 Voy, voy Vente, vente Ven, ven, ven ¿Eres tú? ¿Chichero? Ah, no Se no eres tú Tonta, tonta Ya te vi, ya te vi ¿Cómo te llamas? Slayer 2C4 ¿Y por qué 2C4? No, le puse así nomás Para hacerlo rápido No es que esa vaina tenía este Bueno, porque tengas un pente en 180 el toque ¿Qué me das? Quiero esa mierda A ver, ya, ya está Ya, chévere Uy, me falta 3 niveles Listo Gracias, gracias, gracias Dale, dale, dale Bueno, ahí Carlos Nos prestó un pendiente con maná Así que ya estamos Gachi, manos Así que Ya con este pendiente No creo que necesite Tanto maná Pero de todas maneras Ahorita nos va Porque nos faltan 3 niveles Nos vamos a devias Ya A ver, la misión para este primer episodio Es llegar al level 50 Ya Llegar al level 50 Lo más rápido posible Para poder Irnos Y dejar a FK De momento En Atlantis Acá está libre A ver, a ver Basic skill Ahora sí ya le podemos quitar Ahora sí Ya estamos A ver, a ver, a ver Le ponemos rango ¿Cuánto es el rango? 6 Ok, rango 6 Uy, a este poder ya es otra cosita Ya es otra cosita A ver, nada más arribita A ver, a ver El spot de devias Si no sé muy bien Dónde están los spots Ya que no suelo aliviar acá Pero me han dicho que por acá Hay varios spots pequeños Así que vamos a buscar 31 Ah, creo que acá hay un spot Acá no más en la entrada A ver Vamos a laurear Uy, mira, acá hay unos pequeños Ok, a ver Uy, muy bien, ¿eh? Me gusta este poder bastante De la Slayer Y, claro, el poder El que bota a sus murciélagos También es buenazo Ese poder es buenazo A ver, ¿cuántos niveles nos faltan? Dos Uno Y A ver, a ver A ver A ver, a ver Nos falta un nivel Solo un nivel Un nivel más, chicos Y nos ponemos nuestro pendiente Con maná Ya para no sufrir De maná Tanto Porque después Nos vamos a utilizar Lo que es este El El arma Que Que es Fod, ¿no? El arma arcángel Que es Fod No sé cuántos niveles Perdón Cuántos niveles Me faltarán Para utilizar esa arma Pero voy a tener que revisarlo Sí o sí Ya listo Ya estamos A ver A ver Vamos primero A ver si está Arriba El spot vacío Cosa que no creo Porque este spot de debias Siempre para lleno Así que vamos a ver Ya Vamos a chequear A ver, a ver, a ver Uy, no hay nadie ¿Qué pasó? ¿O estoy lag? No, no estoy lag No estoy lag A ver, a ver No vamos a tener No vamos a tener Que lagrear Sí o sí Bueno, ya matamos Algunos monstruitos Ya Ya lagreamos Un poquito Así que Hay que esperar Solamente hacer Nivel 50 Que ya falta muy poco Y Nos vamos poniendo Los puntos Para el set Ya a ver ¿Cuánto necesitamos? De strange 287 Y De agilidad 933 Wow Nos falta mucho Nos falta mucho Así que vamos subiendo A ver Acá le vamos a meter 100 de strange Ya De momento Y resta agilidad Toda agilidad Toda agilidad Así que de momento Vamos a quedar así Hasta que Ya estemos Nivel 50 Y ya falta Poquito Para ser Nivel 50 10 niveles Nada más Así que gente Lo voy a dejar acá Oído yo Ni bien sea Nivel 50 Me voy a ir a A lo que es A Atlantis Y Ahí lo voy a dejar AFK A ver hasta Que nivel puede llegar Ya esta serie Como les digo Van a constar De varios videos Hasta que se termine Los 7 días De gol Lo más probable Es que dure 7 episodios Ya Ya saben gente Espero que les haya gustado Este video Ojo que solamente Vamos a utilizar Los 7 días Que nos dieron de gol Y lo que yo tengo Acá en el Shop Como pueden ver Tengo la Divina Todavía Y las Conqueror Y algunos bolsitos Ya vamos a ver Hasta que nivel Podemos llegar Ya gente Bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Compartan Y suscríbanse Si les gusta el contenido No se olviden Siempre activar la campanita Sin más gente Un abrazo Nos vemos Chau